¡Suscríbete al canal! 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 nosotros aquí en Canal WTV podemos hacer que tu producto le llegue a todas las personas, que todas las personas quieran usar tu producto, que todas las personas quieran tomar tu producto y que quieran calzar tu producto. Si tienes zapatos deportivos, ropa deportiva, suplementos, porque es bien importante la alimentación, suplementos. Si tienes un gimnasio y quieres hacer que toda la gente quiera ir a tu lugar, que conozca sus clases. Exactamente. Llámanos igual al 552595 6803. Tenemos unos paquetes increíbles porque tenemos cámaras, a ver, no me vas a dejar mentir, cámaras profesionales. Micrófonos. Micrófonos. Luces. Un equipo que está al pendiente de todo. Sonido que no falla. Exacto. Un foro bien hecho y establecido y profesional para que ese producto llegue a todas las personas. ¿Cierto o no, mis? ¿Qué más? ¿Y con un descuentazo? Y un descuentazo. Así que llámenos y pues bueno, ya entrando en materia, vamos a seguir. Ya tienen las recomendaciones, así que por favor, búsquenos. También quiero agradecer antes de que continuemos a la licenciada Diana Méndez, porque ella abre estos espacios para que toda la gente siga Canal WTV y tengan una barra de programas padrísimo. Entonces, muchas gracias, licenciada Diana Méndez, por todas estas oportunidades. Y pues bueno, mis, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues hoy traemos una clase muy padre. Vamos a empezar un poquito abajo, vamos a empezar a calentar nuestro cuerpo. Le voy a presumir aquí tantito, espérenme tantito, porque ahí estamos. Yo ya dije, se va a comer el micrófono, la miss, ¿qué se trata? Tiene hambre. También se va a licenciar. Todavía no hace ejercicio, ya se lo quiere. No, cómo no. A ver, sígame contando. Vamos a empezar con una clase muy, muy padre. Vamos a empezar de abajito, empezar a mover nuestros brazos, nuestras piernas, pero de una manera un poquito más tranquila. Vamos a explicar un poquito más los por qué es. Y después vamos a ir subiendo el ritmo y vamos a bailar otro poquitito. ¡Ay, qué padre! Así que, ¿se piensan perder esta rutina? ¡Claro que no! En este momento conéctense a Canal WTV, suscríbanse. Y pues bueno, mis, vamos a empezar. Yo ya tengo mi espacio, mira, ahí tengo mi agua, que es bien importante hidratarse. Ya tengo mi agua, mi toalla y desde allá... Claro, acérquense allá en casita, acérquen su toalla, acérquen su agüita, hagan espacio, muevan sillones, muevan cama, quite al niño, a la no. No, no, que acerquen a los niños, claro. Que nos acerquen también al perrito, al marido, al novio, al vecino, a todos. A todos que se pongan a hacer ejercicio con Actívate. Hagan espacio ahí en su sala, en el patio, en el baño donde se acomoden. Pues vamos a empezar en casita. Momento de empezar a activarse. Échale Miss, échale Angie, vámonos. Con todo. Pues vamos a empezar. Empezamos. Muy importante. Respiración. Respiramos por la nariz y soltamos por la boca. Empezamos a movernos un poquito los pies. Respiro. Aquí, siente. Y suelto aire. Respira. Suelta aire. Y empezamos marchando. Aquí. Suavecito. Movemos brazos. Movemos pies. Doblamos un poquito más las rodillas. Y sonreímos. Muy importante sonreír. Pero no se olviden de respirar y soltar aire. Es inhalar. Exhalar. Inhalo. Exhalo. Eso es Angie. Inhalo. Exhalo. Ok. Empezamos con brazo derecho. Aquí. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Empezamos a mover lento. Despacito. Empezamos a subir y bajar nuestro brazo derecho. Ahora vamos con el brazo izquierdo. Eso es. Despacito. Empezamos a mover poco a poco. Uno más y me quedo. Ahora vamos a llevar ambos brazos hacia atrás. Subimos lento. Despacio. Hacia atrás. Uno más. Y me quedo. Ahora el mismo brazo derecho lo vamos a pasar hacia el frente. Siete. Eso es. Siete. Contamos ocho. Vamos izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ahora llevamos los dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora los vamos a llevar hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuenta ahí en casita. Ocho. Bien. Respiramos. Subimos brazos. Bajamos. Y seguimos marchando. Márchalo. Vamos empezando. Apenas. Eso es. Otra vez. Una más arriba. Y abrimos. Compás. Piernita. Compás. Aquí. Vamos de lado a lado. Despacito. Bracito hasta el frente. Poquito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Llevamos ahora los brazos. Mismo movimiento. Y elevamos brazos. Siete. Ocho. Seguimos. Síguelo. No pares. Ocho. Seguimos marchando. ¿Cómo vamos? Bien. Apenas. Vamos empezando. Vamos calentando. Muy despacio. Para que en casa nos puedan seguir. Muy importante. Nuevamente abrimos. Compás. Y vamos. De lado. Flexiono rodilla derecha. Flexiono rodilla izquierda. Y vamos de lado a lado. Subiendo hombros al mismo tiempo. Tres. Dos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Alargo a lo más. Uno. Tres. Eso es. Seguimos. Sube más manos. Ahora levantamos manos. Dos más. Uno. Dos. Me quedo. Ahora cierro. Cierro derecho. Cierro izquierdo. Vamos con brazos arriba. Cerramos. Codos. Tocamos. Tocamos. Sube tus bracitos. Inhala y exhala. No se te olvide. Inhalar y exhalar. Respiro. ¿Cómo vamos? Muy poquito. Eso. ¡Ea! Tenemos público. Y llevamos. Paramos aquí un poquito. Ahora llevamos hacia la derecha dos tiempos. Uno. Dos. Cambio izquierdo. Dos. Derecha. Dos. Izquierda. Dos. Derecha. Dos. Y vamos con brazos. Uno. Dos. Eso es. Cuéntalo. Dieciséis. Ahora llevamos uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Para. Recupera. Recuperamos. Otro poquito. Y nuevamente. El doble. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. En uno. Doble nuevamente. Eso es. Doble. Sus bracitos. Eso es. Digo uno más. Último doble. Y vamos nuevamente. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Dieciséis. Seis. Cinco. Cuatro. Seis. Dos. Uno. Maramos. ¿Cómo va Angie? Eso. ¿Cómo van en casa? Bien. Vamos a empezar a subir un poquitito más. Y llevamos rodillas. Eso. Siga Angie. Subo rodilla. Alternamos rodilla derecha con rodilla izquierda. Y elevamos y bajamos brazos. Puñito Angie. Puño. Eso es. Fíjale. Ahí en casa. ¿Cómo van? Eso. Lo estoy viendo. Va. Eso es. Digo más. Dos. Uno. Paro. Nada más. Lo vamos a combinar. Rodilla con laterales. Sale. Hacemos rodilla. Ocho. Y vamos a laterales. Rodilla. Codo. Rodilla. Codo. Sale. Cuatro derechos. Cuatro izquierdos. Sale Angie. Tres. Dos. Uno. Arriba. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lo tienes. Sale. Me quedo aquí. Respiro. Recuperamos un poquito. Y seguimos. Recuerda. Ocho rodilla al frente. Cuatro lateral derecho. Cuatro lateral izquierdo. Vámonos. Marcha. Ok. Listo. Listas. Listo. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Va. Uno. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Tres. Frente. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cámbialo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cámbialo. Lo hacemos ocho y ocho. ¿Sale? Ok. Aquí lo marco. Eso es. Nuevamente. Vamos más arribita. ¿Cómo va, Angie? Ya empezamos a sudar. Poquito. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cámbialo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambia. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cámbialo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio, me quedo, respira, recupera, inhalo y exhalo, eso es, inhalo y exhalo, seguimos, vamos a meter ahora lateral, aquí, subo y bajo, fíjate punta de pie, subo pie, rodilla y extiendo brazos, toco rodilla, sale ocho igual, más, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ojo, solo me giro y levanto la pierna izquierda, ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso es, lo tenemos, vamos a combinar los tres, las tres secciones, ¿cómo va Annie? 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cámbialo, va, 1, 2, 3, cámbialo, eso es, ¿cómo vámonos? ¿Cómo vámonos? No, todavía no. Arriba, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia, cámbialo, cámbialo, puño de manos, va, cambiamos, otra vez, arriba, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia, cámbialo, cambia, gira, cambia, cambiamos, vamos a meter, cruzo atrás, y swangy, estira brazos, regreso, regresa, respira, inhala y exhala, y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia, me quedo, eso es, listo, vamos a juntar, todo, 5, 4, 3, 2, vámonos, 1, 2, cámbialo ya en casita, vámonos, cámbialo, 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 acuérdate, seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia, me quedo, lo tiene, lo tiene Angie, perfecto, levanta atrás, pierna, eso es, talón, y vamos, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cámbialo, eso es, cámbialo, sube más, cámbialo, 2, 3, 4, 5, 6, esa rodillita, cambia, ahí, suave, suave, eso, otra vez, brazo, bajamos, baja un poquito, eso es, trabajamos pierna, ahora, trabajamos glúteo, trabajamos abdomen, ya, ¿cómo va? ¿cómo vamos? ¿todo bien? cámbialo, lateral, 1, 2, 3, cámbialo, cambia, una más, cambio, y quedo, respira, recupera, ya, ya subió la temperatura, poquito, o mucho, ok, aquí, vamos a bajar, un poquito, manos al frente, un ligero, movimiento, hacia abajo, baja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo, aguántale ahí, solamente, un poquitito, fuerza muscular, aguante Angie, grítale Angie, aguanta ahí, eso es, 2, 1, lado, aquí, eso, ¿cómo vamos? sé que es el sudor, y otra vez, eso es, cámbialo, uno y uno, vámonos, 2, 1, 1, nuevamente, respira, arriba, bajo, inhalo, arriba, inhalo, abajo, exhalo, arriba, inhalo, abajo, exhalo, arriba, inhalo, y abajo, exhalo, y me quedo, sentadillas, muy ligeritas, mantén tu espalda, lo más derechita posible, que tu rodilla, no pase la punta de tu pie, véanlo, eso es, eso es, la rodilla, no debe pasar la punta del pie, la cadera, la punta y va hacia atrás, va hacia atrás, y me quedo, Angie, ahí, aguante, inhalo, exhalo, inhalo, y exhalo, estamos fortaleciendo la parte de la pelvis, pierna también, la rodilla, nuestro tobillo, estamos fortaleciendo, vale, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, arriba, despacio, Angie, eso, muy bien, ¿cómo están en casa? Perfecto, ya nos contestaron, muy bien, seguimos, dale más fuerza, gira un poquito tu cadera, gira un poquito tu pierna, gira un poquito tu pierna, eso, gíralo, codo atrás, codo atrás, codo atrás, codo atrás, mano derecha, quedo atrás y al frente, atrás y al frente, giro mi pierna, y lo cambio, lo mismo, ocho y ocho, dale, respiro, eso es, suelto aire, arriba, recupera, y vámonos, bailando un poquito más, aquí, dos, tres, cuatro, cámbialo, y nos vamos a ocho, vámonos, aquí me quedo, suave, báilado, vámonos, uno, dos, tres, cámbialo, 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 uno y uno, sube y baja, eso, una más, sube y bajo, ¿cómo estamos? ¿cómo va Angie? levanto, ahora, talón, lo bailo un poquito más, sube y baja brazos, bailándolo, levanto un poquito, eso es, vamos más arriba, subimos ritmo, fíjate, que no empiezo a ganar, uno, uno, talón, talón, uno, talón, 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 ¿cómo va Angie? de mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ve en tu socorro, una más, ¡Ay, se cansó! Todo el cuerpo, mire. Sí lo vimos, maestro, sí lo vimos. ¡Hidrátense! 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 ¡Corre, corre! Le tenía que darse la vuelta. No quiere que la dejen de ver, no quiere. No, ella quiere, dice yo, que me vean. Sí. A ver, en casita, ¡hidrátense! Es bien, bien importante que se hidraten. Saludos a Mirna Alejandré, que fíjate que nos está escribiendo. Hola, Mirna. Hola, Mirna Alejandré. Está Erika, está Jessy. Hay muchas alumnas tuyas que están diciendo, ¡Ay, bravo! Adelita, Britney, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Adelita, Britney, ¿quién más? Estelita. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Ahí está, sí. Favi Sainz. ¡Ay, Favi Sainz! Es difícil que ella se conecte. Sí, mira, y ahí está conectada. Y ahí está con nosotros, sí, sí, sí. Qué padre, qué padre que sí se conectaron y que están haciendo ejercicio con nosotros. De verdad, la rutina está padrísima. Sí, hecha con amor para ustedes. Exactamente. Recuerden, aquí en Canal WTBB traemos las mejores rutinas, los mejores instructores que todos los instructores son buenos. Todos son buenos. Pero también, fíjate que si quieren mejorar y quieren ser mucho mejores, que su clase sea de calidad, acérquense aquí a WTBB School porque tenemos los cursos para instructores fitness. Así que acérquense. De verdad, van a salir con mucho más herramientas. Es cierto, nunca dejas de aprender. ¿Cierto? Como instructores nunca dejamos de aprender. Así que acérquense a WTBB School porque les vamos a tener un curso increíble, padrísimo, completo para que tengan esa seguridad y digan, yo soy instructor. Claro, y que no sean nada más de los que ponen en casita respetable, ¿verdad? Pero que tengan también un documento o algo que les avale como instructores certificados y, importantísimo, preparados. Exactamente. Que no les lastimen su cuerpecito. Y aquí en WTBB School vas a salir con ese diploma de instructor certificado. Muy bien. Así también. Si tienes un producto de nutrición, suplementos alimenticios, ropa deportiva, calzado deportivo, un gimnasio, un club, acércate con nosotros porque aquí... Si cantas, bailas, también. Si cantas, bailas, también. Si cantas y bailas, todo lo que quieras hacer que la gente vea tu producto. ¿Grupos musicales? ¿Grupos musicales? Todo lo que tenga que ver con publicidad, que quieras que tu producto lo conozca la gente. Acércate con nosotros. Llámanos al 5525 95 68 03. De verdad, tenemos un paquete increíble para que ese producto lo conozca toda la gente. Así que llámalo. Para llegar a todos los rincones. Es el momento, ¿sí o no? Es el momento. Mis, ¿qué sigue? Llame ya. ¿Qué sigue? Pues seguimos con un poquito, seguimos con una partecita todavía de estiramientos y de acondicionamiento físico, que esto es acondicionamiento físico. No es ningún otro estilo de baile, es acondicionamiento físico. Les aclaro. ¿Sale? Exactamente. Así que, pues vamos a seguir acondicionando el cuerpo. Acondicionamiento físico y después un poquito de baile. Y un poquito de baile. Así que vamos a apurarnos para que podamos bailar. ¿Va a seguir bailando con nosotros? Claro, claro. No, ya vente para acá, vente para acá. Mira, Yanji ya como que se nos quiere escapar. Primero salió corriendo y ahora se quiere escapar. Bueno, no, que... No, es que la rutina estuvo buena. Ya voy a mi lugarcito. Échenme con toda la energía en casita. Escríbanos, compartan, suscríbanse. Aquí de la campanita, Canal WTV. Seguimos, Miss. Seguimos con Rick Rios. ¡Vamos, Rick Rios! Pues seguimos aquí. Vamos nuevamente a agarrar el ritmito. Y vamos a volar. ¡Alto! ¡Alto, alto! Vamos a estirar y vamos a seguir fortaleciendo pierna y glúteo. ¿Vale? Muy bien. Ojalá mañana se acuerden de mí de el dolor de pierna, el dolor de pompa, por los buenos ejercicios que están realizando ustedes. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Piernas abrimos un poquitito y bajamos. Bajamos. Y cuando suba, estiro mi pierna derecha, bajo y estiro mi pierna izquierda. ¿Vale? ¿Lo tiene? Lo tiene. Un poquito. Eso. Bajamos. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Me quedo. Ok. Ok. Ahora, vas a que estamos rezando. Fuerza aquí. Fuerza aquí. Al lado de bajar, manos. Y al lado de subir, tocamos. ¿De acuerdo? Tres. Dos. Y vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Respira. Eso. Nos quedamos en doce. Doce y descansamos. Poquito. Respira. Recupera nuevamente. Suelta aire. Recupera. Suelta aire. Listas. Tres. Dos. Uno. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Viento. Muy bien. Respira. Suelta aire. Respiro. Suelto aire. Última serie. Antepenúltima. Vamos a hacer una más. Tres. Dos. Uno. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Levanta tu pierna. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eso. Ok. Terminó nuestra serie de impacto. Ahora vamos un poquito de baile. Un poquito de baile. Respiro. Suelto aire. Una vez más. Y vamos con pasito de cumbia. Eso. Manita. Eso. Abro un poquito más. Eso Angie. Cambio. Cumbia. 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 Cuatro. Cumbia. 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 Pasito de cumbia. Una más. Y ahora los vamos a combinar. Me quedo aquí. Puntita de pie. Damos cuatro. Lateral. Uno. Dos. Tres. Cumbia. Cámbialo. Cumbia. 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 Me quedo. Báilale Angie. Cuatro. Cámbialo. Cumbia. 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 ¡Se quedó! ¡Eso! Ok, ahora vamos a un poquito de reggaetón Un poquito Trabajamos Bíceps y tríceps Aquí Seguimos con pierna y glúteo Te va a gustar esta ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Aquí ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Eso es! ¡Cámbialo! 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 ¡Cambio! ¡Manos! ¡Eso es! ¡Cambio! Eso es Pompita, abdomen y brazo Nuevamente ¡Va! Palmas Aquí ¡Cambiado! Cuatro ¡Ve! ¡Brazo! ¡Puñito cerrado! Trabajamos brazos, bíceps y tríceps Aquí Palmas de mano arriba Abro brazos, laterales Y quedo Abajo y arriba Uno y uno Cadera Cintura Levanta talón Sigo ¡Qué rico ritmo! Aquí me quedo Danza, danza Cámbialo Cadera Cintura Brazo Pierna Me quedo Cato 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 Palma Cámbialo Cuatro Me quedo Brazo Mira, voy a subir Y voy a bajar Abajo Subo Abajo Brazo Eso Cámbialo Suavecito Empuja rodillas Con más fuerza Va Levanta sus pies Sube ritmo Cámbialo Palma Palma Cámbialo Cámbialo Toma Vamos Angie Cuatro Me quedo Voy a bajar Despacio Cintura Cintura Ea Y me quedo Cumbia Cumbia Eso Maracas Aquí me quedo Cámbialo 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 Puntita de pie Mueve los brazos Cámbialo Qué rica Cumbia Cámbialo Eso es Me quedo Aquí Un giro Un giro Quedo Eso es Cámbialo Cámbialo Derecho Izquierdo Derecho Al centro Izquierdo Al centro Y aquí Me quedo Cámbialo Izquierdo Eso Por más sabor Izquierdo Derecho A quien no le gusta bailar Cámbialo Cámbialo Ahora cambio Círalo Abriendo Laterales Bracito Cruza el frente Y abro lateral Más abajo Ahora le damos fitness Abra pierna Sigo 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 Derecho Talón Y punta de pie Cámbialo Talón Punta Talón Punta Cámbialo Góselo 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 Angie Cámbialo Cómo están en casa Plata Sigo Abriendo pierna Cheque eso Abra más Bajo más Eso es Ahí 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 Trabajamos pierna Y bruto Abre Sigo Derecho Cámbialo Cámbialo Eso es Uno y uno Cámbialo 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 Un riquito Sigo Me quedo Voy bajando ritmo Cámbialo Suave Como es Angie Eso es Aquí me quedo Tomen agua Eso es Ok Vamos a hacer nada más Un estiramiento abajo Dale Una más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y me quedo Ok Respire Respire por la nariz Suelta por la boca Pierna Atrás Una vez Una vez más Una vez más Última Entra Maestro Aquí la estiramos Ok Fácil Vamos Uno Dos Tres Cuatro Súper importante Súper importante Evitamos calabres Ahora Estiramos atrás Ah perfecto Brazos atrás Que rico se siente Casita Brazos atrás Brazos atrás Sumamente importante Estirar Después De tu activación De tu activación Sumamente importante Evitamos calabres Y evitamos lesiones Exacto Recuerden que aquí en Canal WTV Nos preocupamos por su salud Totalmente Y queremos cuidar cada detalle Así que Bien importante Un buen calentamiento Y también el lugar Donde realizan el ejercicio Tiene que ser Un piso adecuado Si no También se lastiman Exacto O no lastimamos Si 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 Y recuerden que estamos De lunes a viernes En Canal WTV Lunes a viernes 9 de la mañana Síganos Compartan Suscríbanse Activen la campanita Seguimos De verdad es Padrísimo tener Todas estas rutinas Todos estos instructores Que nos traen Rutinas para que cuidemos Cada detalle De nuestro cuerpo Mis Dios Mejía Muchas gracias Por acompañarnos nuevamente Gracias a ustedes Y gracias Porque de verdad La gente los pide Y aquí están Eso Sigan escribiendo Estamos aquí Es porque nos pidieron Exactamente Sigan escribiendo Sigan mandando Sus comentarios Sigan mandando evidencias De que están haciendo ejercicio De verdad Echarle todas las ganas Porque eso Es lo importante En esta vida Disfrutar la vida Pero de una manera Balanceada Sana Con una buena alimentación Un buen ejercicio Hay tiempo para todo Pues bueno Esto es Canal WTV Mi nombre es Rick Ríos De verdad Si quieren llevarnos A sus espacios Nosotros con mucho gusto Vamos Tenemos WTV School Aquí en Canal WTV También si quieres Promocionar algún producto Acércate con nosotros Y pues bueno Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue todos los días Nos vemos mañana Mañana nos vemos Con una rutina padrísima Esto es Actívate Rick Ríos Un fuerte abrazo Gracias en casita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!